Muy buenas a todos chicos, y bueno, victoria del Real Madrid en San Mames, la verdad que una victoria para ellos importantísima Una victoria que sigue, bueno, haciendo que estén a 3 puntos Y hoy es verdad que tenía esperanzas, este típico partido que creo que está marcado ahí como que el Madrid podría pinchar Un Athletic que considero que ha jugado bien, un Athletic que ha metido muchísimo ritmo todo el partido Que han tenido ocasiones de gol, pero que el Madrid, ya sabemos como es Con muy poco, porque realmente fue con muy poco Dos jugadas aisladas, tres, y te machaca Lo del Madrid es increíble, un gol de Karim Benzema, un golazo, la enganchó muy bien Una volea de esas suyas, ¿no? Y luego al final, en el minuto 90, se entenciaba con un golazo de Toni Kroos Como digo, me parece que es un partido bastante disputado Abierto, un partido con mucho ritmo, intensidad Sabemos que en San Mames siempre son partidos complicadísimos Que es un equipo que juega muy bien El Madrid creo que hoy ha hecho un partido bastante digno Sin brillar, sin ser ningún partidazo Sin ser un partido del Madrid que digas Madre mía, vaya partidazo, qué espectáculo No, pero viendo el contexto, el partido que es, el escenario Yo creo que el Madrid ha conseguido una victoria muy buena Han sabido tener la portería a cero Han sabido cómo contenerles Han sabido, yo creo, que leer el partido en todo momento Empezaron el partido sin Toni Kroos y sin Luka Modri Ojo Y aún así, no lo han hecho mal Ceballos hoy que jugaba, ¿no? Yo creo que es normal, tras el último partido Tenía que hoy, pues, estar ahí Consigo que Ceballos ha jugado bien Creo que se está ganando el puesto muy poco a poco Ojo, con Ceballos, ¿eh? Un Atleti que tuvo un par de ellas Con disparos Que es Iñaki Williams, el de hermano, tal Empezaron a disparar Un Madrid que tenía que controlar un poco más Pero había mucho ritmo Luego, el cabezado de Paredes La pararía el portero del Ramariz Luego, otra de Otra de Karim Benzema Y bueno, el partido, como digo Sin ocasiones muy claras Pero sí con llegadas y con ritmos Y un partido que, la verdad, estaba siendo bastante Como, bastante bonito de ver Con, sí, que había como ritmo Que era, bueno Un partido de estos que ves que es de ida, de vuelta Que sin haber 80 ocasiones de gol Pero que ves que hay ritmo Y que están pasando cosas, ¿no? Luego Minuto 24 Centro del Ramariz Balón que quedaba en el área La engancharía Karim Benzema Muy bien Con la zurda de volea Y un golazo Un golazo de El francés Hacía el 0-1 Luego, el Madrid Metía un poco más de calma El Atleti Apretaba Y con esto llegaremos al descanso Con el 0-1 Todo por jugar Todo por disputar Yo aquí todavía tenía esperanzas Y luego La segunda parte Pues un poco más de lo mismo Con el Atleti Intentándolo Con llegadas y tal El Madrid Bien En En los últimos metros Luego Un centro en el 58 Casi marcaría Nacho La pararía el portero Y luego centro Y casi Nico Williams Por muy poquito No llegaba el Gol de ellos Luego Apretaba el Madrid Una muy buena jugada Y rozó el gol Marco Asensio Aquí sí que en la segunda parte Estamos viendo ya ocasiones Unas llegadas con mucho peligro Donde el Atleti Que estaba rozando el gol Donde el Madrid También estaba rozando El segundo Un partido que podía pasar Cualquier cosa Siempre puede pasar cualquier cosa Luego Modric entraría Gol a un lado Luego a Iñaki Williams Tras un fuera de juego Mucha gente dice Que no es fuera de juego Yo creo que sí Porque el momento que dispara Hay fuera de juego Yo creo que posicional Donde encima toca En un jugador del Atleti Que estaba en un fuera de juego Yo creo que no hay ninguna duda La gente Hace polémica De absolutamente todo Yo tampoco He querido Que el Madrid Hoy consiguiese Estos tres puntos ¿Vale? Yo tenía esperanza De que hoy El Madrid Pudiese pinchar Inventarnos polémicas O No sé En cosas que Es muy sencillo Porque la ley Es muy clara No es como lo de las manos Que a veces ya sabemos Que no se sabe Lo que dice un árbitro Es interpretación Pero esto Hay una ley Que está bien escrita Y que es fácil Para mí Es fuera de juego Eso es así Yo Voy a confesar Que celebré Este gol Pero ya Cuando vi la repetición Ya vi que En fin Apretaban Estaban llegando Estaban centrando Estaban disparando El Madrid atrás El Madrid aguantando bien Luego daría Rodrigo por Vinicius Y ya Luego en el último minuto Minuto 90 Gran jugada De El Ramadrid Pase de Rodrigo Para Fede Fede para Rodrigo Rodrigo para Kroos Y Kroos Su típico gol A colocar Con el interior Un golazo 0-2 Y con esto El Madrid Sentenciaba Este partido Se hacía con Tres puntos importantes Mantiene el pulso Con el Barcelona Y sigo pensando Pues un poco más Lo mismo Viendo como está La clasificación Y viendo como está todo Yo creo que Tanto Real Madrid Como Barcelona Estarán por encima De los 90 puntos Va a ser una liga Donde ninguno de los dos Se puede permitir Ni un tropiezo Ni nada Porque si no Se pierde La liga El Madrid hoy Tenía una tarea complicada En un escenario Muy difícil Tras unos partidos Que venían con ciertas dudas Y tal Pues ya han conseguido Dos victorias consecutivas Parece que vuelven A tener esta confianza Hoy saben que han ganado En un partido complicadísimo Saben que han ganado En un estadio Donde muchos van A dejarse puntos Y saben que son Tres puntos de oro El Madrid Sabe que son Tres puntos de oro Y siguen A tres puntos De el Barcelona Es decir Aguantan Ahí Cualquier tropezo Que tengamos El Madrid Nos alcanzará Eso sí El calendario Que le viene Al Real Madrid Es bastante complicado Es un calendario Bastante difícil Así que bueno En fin Yo tengo esperanzas De que pinchen Pero bueno Hoy no Hoy no Con un gol De Karim Benzema Y otro De El Alemán Cross Dicho esto Creo que Madrid No ha brillado No creo que haya sido Ningún partidazo Creo que ha sido Un partido serio Me parece que Madrid Ha hecho lo que tenía Que hacer en todo momento ¿Vale? Han sabido jugar Han sabido competir Este partido Pero el juego No ha sido Ni una maravilla Ni nada Me parece Que Benzema Va cogiendo ya Un poco de ritmo Creo que Ceballos Se está haciendo Con el sitio Mendy no ha jugado Mal tampoco Nacho Un poco más De lo mismo Bueno En fin Bueno por supuesto Quiero saber Vuestra opinión ¿Qué os ha parecido Esta victoria Del Ramadiz? Lo siento Si me veis Un poco más apagado Y tal Ya sabéis que Estoy malo No me encuentro bien Hoy Me está costando También hablar Y eso Por cual si me veis Más apagado Y tal Es porque tengo Dificultades Ahora mismo Para poder hablar Y todo Por la garganta Me duele la cabeza Y todo Por cual bueno Si hoy me habéis visto Un poco más de bajón Es por eso Mañana espero estar Al 100% Mañana espero estar bien Ya recuperado Y dar lo máximo de mí Y lo mejor Que es lo que os merecéis Pero bueno Al menos aquí tenéis Este vídeo Y lo dicho Mucha rabia Porque creo que el Athletic Ha jugado bien Yo creo que el Athletic Ha hecho un partido También muy digno Pero El Madrid Como le des Una o dos Pues esto es lo que pasa Que al final Cuando tienen tanta calidad Arriba en los últimos metros Que si Karim Benzema Que si Kroos Pues al final Esto es lo que pasa En fin La Liga sigue Que Arde La Liga sigue Muy apretada La Liga sigue siendo Cosa de dos Barcelona O Real Madrid Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Que os parece Ya sabéis Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo Vamos a ver Y ya sabéis Vuelo Bien Y ya sabéis Vuelo Bien Vuelo 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 ¡Gracias!